Hay algo raro en tu manera de mirar Mantente separado y no lo obligues a perder la compostura Piensa, piénsalo bien, sí, sí, piénsalo bien Dale un par de vueltas antes de hacerlo, sí, sí, piénsalo bien Piensa, piénsalo bien, sí, sí, piénsalo bien Dale un par de vueltas antes de hacerlo, sí, sí, piénsalo bien Es peligroso que te pongas en cordial, a la rarata poniéndome violento Algunas veces no puedo controlarme, te he advertido, no sigas con tu cuento Será mejor que no me obligues a jugar, es preferible dejar todo tranquilo Vete a tu rollo, resuélvete tu vida, no estés metiendo tus dedos en lo mío Piensa, piénsalo bien, sí, sí, piénsalo bien Dale un par de vueltas antes de hacerlo, sí, sí, piénsalo bien Piensa, piénsalo bien, sí, sí, piénsalo bien Dale un par de vueltas antes de hacerlo, sí, sí, piénsalo bien Ayer borraron tu manera de mirar, algo inquietante que me tiene el alma mío Dime enseguida lo que tenga que decir ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Piensa, piénsalo bien, sí, sí, piénsalo bien Dale un par de vueltas antes de hacerlo, sí, sí, piénsalo bien Piensa, piénsalo bien, sí, sí, piénsalo bien Dale un par de vueltas antes de hacerlo, sí, sí, piénsalo bien Piensa, piénsalo bien Piensa, piénsalo bien Piensa, piénsalo bien Piensa, piensa, piénsalo bien Quizás